continuamos en el daño ya está hecho y bueno nos tomamos el tiempo de revisar y poder bueno compartir con el público los espacios de los srt por eso estamos en esta tercera entrega en esta discoteca de aquí de la radio universidad del 102.3 donde hay miles y miles de discos así que somos la envidia de los coleccionistas y estamos con el señor josé avila como siempre conductor productor ya es una figura conocida de aquí de la casa josé bueno gracias de nuevo por dejarnos entrar acá gracias por la visita rodrigo bueno este qué éxito no qué éxito qué éxito el daño ya está hecho mira vamos a buscar algún disco de acá de los que tenemos para guardar ahora que bárbaro que mientras vas haciendo así veo los nombres riff a ver hagamos mundo de cromo de espineta si grandes éxitos de steve wonder el disco ida de toto si este es un disco de roberta flack este es un disco de wando que fue muy exitoso riff este es ruedas de metal de riff un gran disco del año 81 mira acá lo que encontré medio de cure este bueno este es variado men at work mister mister bill halley por ejemplo no bueno acá don cornelio y las buenas patria o muerte bueno este es el disco que vamos a tener el día de hoy que repaso exactamente mira tengo la remera del primer disco de don cornelio este es el segundo disco patria o muerte el disco más oscuro tal vez de la banda no este bueno recordamos que hay mucha gente que a mediados de los 80 con la invasión de de cure de la new wave del new romantic los raros peinados nuevos la gente que era como un vampiro las calles era una cosa maravillosa claro la época dark claro lo dark acá en argentina don cornelio en la zona era una banda que bueno tenía está este estilo bien oscuro bien gótico maravilloso sin dudas y los recordamos porque recordamos la figura de palo pandolfo sin duda que murió tan joven tenía solamente 56 años dejó estos dos discos el primero fue más exitoso ya más tenía más difusión radial y demás este fue un disco un poco más resistido lo digo entre comillas pero digamos a la luz de los años este los dos son discos importantes mira este entró a la discoteca en junio del 89 bien el primero es del 87 sí sí bueno uno de estos discos estuvo producido por andrés calamaro no exactamente exactamente el primer disco estuvo producido por andrés calamaro de este la banda don cornelio este segundo ya no producido por rock bis producciones para berlín récords berlín fue el sello discográfico subsidiario de la emi es decir de escribir berlín y decir la emi en berlín grababa la kgb por ejemplo el primer disco de los pericos es de berlín récords también ya estamos hablando de lo que está comentando josé el público para hacer un paralelismo era durán durán en europa de polis y acá en argentina la new wave con la kgb grafiti don cornelio claro en los primeros soda estéreo este virus también no puesto sobre todo los primeros discos de la banda virus hay discos de virus por acá que después podemos ir repasando pero bueno acá tenemos el disco 32 736 no sé cómo les ha ido en la quiniela el otro día bueno pero es o sea le comentamos al público que es el número de discos de la colección 32 mil 736 así es así es bueno y acá le ponían el género contemporáneo por ahora cuando se decía música contemporánea argentina josé ávila tenía el look dark en ese tiempo sí tenía pelo es decir tenía mucho más pelo que tengo ahora obviamente tenía rulos que era un momento difícil para una persona que elegía un look dark o un look particular que era rompía los moldes por ahí no claro camisa la música camisa prendida hasta acá claro claro con una corbata este cosas van esas corbatitas tejanas tejanas corbata tejas que eran como unos hilitos así no este íbamos a bailar a ángelus ángelus está en todo lo gótico lo dark sí exacto claro bueno este disco es maravilloso para que la gente se pueda meter en el universo de don cornelio y la zona va a encontrar un poeta oscuro un poeta ácido qué sé yo me parece el palo pandolfo tiene un lugar no dentro de esa poesía absolutamente absolutamente y los dos oscuras sí totalmente y lo bueno que tiene palo pandolfo cuando revisa su historia digamos es que ningún disco es parecido a otro digamos si bien el primer disco fue exitoso él no repitió la fórmula y se fue para otro lado totalmente como siempre hizo quiebres realmente muy importantes en su carrera es decir nunca se repetía a sí mismo por lo menos este es lo que uno puede apreciar a lo largo de su historia digamos no bien y una perlita de el disco que tiene el señor josé ávila aquí producido por andrés calamaro que el corte de difusión fue ya vendrá claro que fue un tema que tuvo mucha exposición radial en ese tiempo y si se escuchan con atención hay una parte que dice en el estribillo ella vendrá y cuando termina hay una partecita que dice ella vendrá es andrés calamaro que se suma a eso dentro de la grabación que está como participando claro teniendo en cuenta que no se llevaron bien en un tiempo exactamente no y teniendo en cuenta que calamaro en esa época también ya empezaba su carrera solista ya saliéndose de los abuelos de la nada y empezaba a producir este disco produjo discos de los enanitos del recientemente fallecido marciano cantero este y empezó con don corneleo también y hay otras cosas que hizo calamaro como productor que en algún momento las vamos a revisar bueno por último hablando de marciano cantero estoy viendo en el piso los enanitos verdes habitaciones extrañas vamos a hablar de esto bueno al público el daño ya está hecho qué éxito recuerde estamos revisando la discoteca de los srt con estos miles y miles de discos que hay aquí somos la envidia de los y las coleccionistas con josé ávila desde aquí le invitamos hasta el próximo número